Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche con nuestro distinguido invitado, el Gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el licenciado Rafael Pérez Modesto. Uno de los temas más controversiales hoy en día y desde un principio del sistema de seguridad social está directamente vinculado al tema de la salud. Todavía el sistema no ha podido resolver el problema de la atención primaria. ¿Qué está pasando y cuáles son los obstáculos que impiden que ese anhelo nacional se cumpla? No, ese principio elemental de la seguridad social. Mira, primero déjame decirte la evolución de la seguridad social en materia de salud en la República Dominicana, siendo este un país atrasado que comenzamos con 50 o 60 años de retraso. La seguridad social, decía yo, se inició en el año 2003 y no comenzó por salud. Mira la cantidad de dominicanos que tenían acceso a la salud a través de la seguridad social cuando comenzó. En el año 2004 apenas había un 0.5% de la población. Mira cómo ha ido avanzando. Pero un 5% dentro del sistema de seguridad social. Dentro del sistema de seguridad social y más específicamente en el régimen subsidiado. Porque el régimen contributivo aquí, por razones de oposición interna de sectores que no creían en la posibilidad que la seguridad social se impusiera en la República Dominicana, boicotearon hasta el año 2007 el régimen contributivo que es lo que verdaderamente garantiza el derecho de los que trabajan. No, y el financiamiento del sistema. Sí, porque el régimen subsidiado lo subsidia el gobierno. O sea, son inversiones del gobierno. Pero el régimen contributivo entra el gobierno y entra la empresa privada y los propios trabajadores. Entonces, en materia de salud, hoy en día, esto es un dato hasta septiembre, en septiembre un 77%. Vamos a terminar el año cerca de un 80%. Esto es un cuadro irrefutable y auténtico. Pero hay una oposición incluso de los médicos y de las clínicas privadas en el sentido de que el sistema de atención primaria no debe ir a las clínicas. Que no debía imponerse, que debía nombrar el subsidiado. El subsidiado, exacto. Sí, porque el subsidiado es el que alimenta el Estado. Mira, eso es una barbaridad porque primero lo establece la ley. La ley establece como un principio fundamental que se ponga la atención primaria. La atención primaria es una fuente, primero, de prevenir. O sea, el proceso de salud debe ser más preventivo que curativo. Entonces, la atención primaria garantiza eso. Aquí, por cualquier dolor de cabeza, una gente común, a veces profesionales, intelectuales, se van a un neumólogo o se van a un autorrino y quizá eso es solucionable. Entonces, la atención primaria, ¿qué es lo que establece? Órganos donde hay diagnósticos, donde equipos médicos especializados ven al paciente y le dicen, no, no, usted lo que tiene es una alergia. Usted lo que tiene es una migraña. Y esto se resuelve con esto. ¿Cuándo van, debe ir, porque hay niveles de atención primaria, segundo nivel, tercer nivel? ¿Cuándo una gente debe ir a un especialista o superespecialista? ¿Cuándo una gente necesita un tratamiento quirúrgico a nivel neurocerebral o cardiovascular? Bueno, cuando ya se ha comprobado mediante estudios y diagnósticos que merece ser ahí, ir ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, que el gasto del bolsillo de la mayoría de la gente, si tú vas donde un especialista, porque tú tienes un ardor intestinal o esofágico, tú vas a un gastroenterólogo, o te recetan infinidad de estudios. Pero la discusión y la controversia gira alrededor de qué tipo de establecimiento debe ocuparse de la atención primaria. Bueno, no, no, no. Hay centros de atención primaria que ahora lo está estableciendo a nivel de hospitales el Estado. ¿Hospitales públicos? Públicos, pero eso no inhibe que a nivel privado se pueda establecer. Pero esa es la discusión, ¿no? Quienes han llevado el tema, primero influenciaron porque no había confianza en que la seguridad social fuera posible. Pero ya hoy en día nadie puede cuestionar de que es una realidad. Tenemos un 80%, terminaremos el 2020 con un 90%. ¿Cuál es el promedio, Miguel? Me da gusto en un programa dirigido por ti a que yo quiero y admiro. Decirte que el promedio en el mundo de seguridad social apenas es de un 22% cuando tú le metes a África y países de Asia y de otros países como Haití. Pero la discusión... En América Latina, el nivel que nosotros tenemos, hemos logrado, estamos en cuarto lugar, éramos el penúltimo. Licenciado, yo conozco parte de esas estadísticas, pero lo que quiero preguntarle es, la discusión gira ahora, porque veo que hay un involucramiento de los funcionarios de salud, de los presidentes y los dueños de clínicas privadas y el Colegio Médico Dominicano. Es decir, ¿cuáles serían los establecimientos más adecuados para ofrecer esa atención primaria que todavía no es una realidad completa en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, en la medida en que la calidad de servicio, porque eso es lo que estamos procurando, siga progresando, en esa medida, centro, yo te voy a decir, centro... No, queda un minuto. Centro como Sedimat, el centro donde está José Joaquín Pueyo, el centro de cardiología, el Instituto Dominicano de Cardiología, la Plaza de la Salud, la Juan Bosch, son centros donde verdaderamente se hace un servicio de salud. Entonces, en la medida en que los hospitales públicos ofrezcan calidad y existan esos centros, el sector privado tendrá que hacerlo de la misma manera. Y entonces, esa resistencia de quienes solamente piensan en los beneficios que le puede generar la abundancia de pacientes que por cualquier quinta metapaja van a hacerse estudios que salen carísimos, que tienen que pagar diferencias en cuanto a la consulta, en cuanto a los análisis clínicos, en cuanto a las placas, los procedimientos que eso eleva a una situación que la mayoría del país, la mayoría, no tiene condiciones de pagar. Bien, licenciado, el tiempo es anagotó, le estoy sumamente agradecido por la oportunidad que nos ha ofrecido para tratar un tema tan relevante, de tanta importancia para la sociedad dominicana. Y a los amigos televidentes, gracias por su atención, ha sido todo por hoy, los esperamos como de costumbre mañana a las 10 en punto de la noche para otra edición nocturna. Hasta entonces.